¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cocina va a estar por aquí Y esto es la nevera Entonces vamos a aprovechar Esta nevera Vamos a ponerla un tono que pegue Yo creo que un Rojo Rojo está bien Vamos a hacerlo Con los colores chinos Por ejemplo vamos a ponerle un dorado De este En este no llega a ser un dorado Este Así Y bueno Va a ser una casa un poco Más sencilla Y bueno Pues eso que Puedes pasar por mis redes sociales Que os habrán salido Y Todo eso Lo que siempre digo Eh Pero hoy no lo voy Eh a ver No se para donde está el mueble Ok Cuando digo que voy a aprovechar todo Obviamente también voy a poner muebles de Del oriental Que también es del año pasado Los muebles del año pasado Y la semana que viene voy a dar Ya spoiler Vamos a estar Sorteando Pues no se Bien Y estábamos de sorteo también Que me acuerdo Que me acuerdo Que no se porque era el sorteo Ah si por Por el año pasado Y bueno eso Que tenéis que cumplir los requisitos Seguidme en todo eso Bueno Aunque no podáis Eh No pasa nada Porque también en los directos Voy a estar regalándolo Así que No pasa nada No montéis dramas No pasa nada Y voy a mirar Si hay en el nuevo alguna A ver Es que Como que no pega Poner Esta silla Es muy pequeña Muy Muy pequeña Vamos a ver en el oriental Si hay No Bueno pues Tendré que combinar Con otros Muebles Yo que sé Voy a poner Unas sillas Normalitas Así pues Por la cara Vamos a ponerlo Vamos a poner Rojas Porque Estamos Con la temática Año lunar Y vamos a poner Y vamos a poner Tres Yo obviamente Todo esto Yo lo voy a vender Porque Para tener Usar la casa Y si no Para otros vídeos Pero bueno Eh A ver Vamos a poner Un babú Por aquí Ahí Muy bien Una Una barrera De estas No sé si Cabe A ver Es que Queda mal A ver Es una Casa Que vosotros Le podéis Añadir Los Detalles Que queráis Yo lo estoy Haciendo aquí A lo rápido Y cuando tenga Pues más Cositas Decoradas Pues voy a venir Todo va a ser Muy sencillo Chicos Esta parte de aquí Ya la tengo Acabada Le he puesto aquí Unas linternas Aquí le he puesto Un silloncito En salón Aquí voy a apagar Esto Porque ahí Tiene mucha luz Y la tele Le he puesto Bastante bambú Se puede decir Porque Le da ese toque Esta Bueno Un momentito Que aquí hay un tele Le da Pues más fácil Estaba en oriental A ver si carga Esta misma Así Aquí he puesto El comedero De mascota Porque yo que sé El león chino Voy a sacar Son mascotas Yo que sé Se pone aquí A beber O a comer Y bueno Pues Pues eso Ahora La cama No sé si han puesto Cama Sí Pero creo que Es grande Es muy grande Creo Si es muy grande Pero Me da Igual Voy a preguntar ¿Cómo que te da igual? Si En esta casa Se gasta Mucho Porque los muebles En sí Son todos Muy caros Pues sí chicos Porque tengo una barrera Y aquí Puedo poner Esto Así Pero voy a poner Yo creo que Mejor de este lado Así Tengo más espacio Luego Aquí Nuevo Está esto Que es un Un armario No me salía No me salía la palabra Pero aquí Falta algo La canita de animales Obviamente No puede faltar Y creo que Lo que me va a faltar Es de Creo que me va a faltar El dinero Y eso No me va a faltar Me falta el dinero A mi nunca me gusta Me está largueado Me está largueando Aquí ponemos esto Y la camita La ponemos Vale El baño No voy a poner Por atrás Por el dinero Hay una cosa Que me encanta Me encanta Esta actualización Que no me carga Esta bañera Es hermosa Y esta sí que La recomiendo Poner blanquita Luego poner Un baño Un baño Un baño De estos Estos pequeños Pero Hay un problema Que la bañera Es muy grande Bueno No voy Aquí puedo poner esto Entonces Aquí Pongo esto Vale Vale Ya me cuadra todo Ya me cuadra Pongo esto Un tono Rojo Un espejo Este A ver Si me quiere Cargar Bueno Bueno Pues mira aquí Aquí Y aquí Y aquí Pues podéis poner Yo que sé Un bambú Una Por ejemplo Aquí un bambú De estos O una Yo creo que Lo que voy a poner Va a ser esto No sé Puede ser Exceso De iluminación No Aquí podéis poner Uno de estos A ver A ver si carga A ver si carga Un armario De estos Chungos Y hago chungos Porque son Muy raros Bueno chicos Aquí tenemos Nuestra casa Oriental Es muy bonita Es muy bonita A ver si chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Gracias por ver el video.